¿Puedes hacer? Ya somos naranja ¡Muy ahora porque tienes el santo, eh! ¡Muy a DENI! ¡Movete, DENI! ¡Movete! ¡Tú sos unido, DENI! ¡Dale! ¡Sos tujís, DENI! ¡Cambinas, DENI! ¡Vá! ¡Dale! ¡Ahora, DENI! ¡Ahora! ¡Pega, pega! ¡Ahora, DENI! ¡Pégase! ¡Date que esa va a ser, DENI! ¡Pégase! ¡Pégase! ¡Dale, DENI! ¡Súdame! ¡Dale! ¡Pégase! ¡Dale! ¡Mirá, DENI! ¡Mirá, DENI! ¡Mirá! ¡Mirá, DENI! ¡Mirá! ¡Paguer y pisa! ¡Mirá, DENI! ¡Mirá, Mirá! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Rápido! ¡Dale, DENI! ¡Movete! ¡Listo! ¡Dale, caba! ¡Mirá, DENI! ¡Dale, dale! ¡Ros! ¡Dale! ¡Regá! ¡Regá, DENI! ¡Usar mis piernas, DENI! ¡Pues a los cernos! ¡Eso! ¡Mirá, DENI! ¡Ora, DENI! ¡Pues a los cernos! ¡Mirá, DENI! ¡Pues a los cernos! ¡Mirá, DENI! ¡Mirá, DENI! ¡Mirá, DENI! ¡Gracias por ver el video!